¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Este 10 de diciembre nos vemos en la hermosa ciudad de Madrid, España donde me voy a presentar en mi última conferencia. Dicho eso, aquí tenemos a Portillo Cuadra y Hotel Mais. Portillo Cuadra quien está haciéndose muy popular ya que lo han captado allá en Estados Unidos, en Los Ángeles comprando la ropa para ofrendar su vida. Veamos este video que está bien cachimbón. ¡Vamos a ofrendar la vida, si es posible! Aquí está bucando. No te vamos a permitir, Bukele, más amedrentamiento ni a nosotros ni a nuestra familia. Vamos a ofrendar la vida, si es posible, pero no te va a llevar ni el país ni tampoco el futuro de nuestra familia y de nuestros hijos. ¡Dictador! Bueno, como usted puede ver, a Portillo Cuadra, pues sí, ya está buscando su traje para ir a ofrendar su vida. Y esto es lo que está sucediendo ahora. Y de repente empezó a tirarle bien duro a Guillermo Gallegos. Y le empezó a tirarle a Guillermo Gallegos por una razón, precisamente porque él reposteó esta foto. Pero ahí, pues sí, comenta unas cosas un poco delicadas, como lo veremos a continuación. Así que, aquí lo tienen. Gallegos dijo, adivinen quién anda comprando el estreno para la Navidad en los Estados Unidos. Y ahí pone a Portillo Cuadra, que está allá en Estados Unidos, comprando ropa usada. A esto es que le respondió este señor, Portillo Cuadra. Aquí lo tenemos. Y dice lo siguiente. Así que, dice... ¿Te acuerdas de este video? Cuando Bukele sepa cuánto pediste para traicionarlo, se te acabará la luna de miel. Muy pronto. Nombres y montos. Esto es lo que expresa Portillo Cuadra. Portillo Cuadra ha revelado esto. Y bueno, yo creo que ya todos lo sabemos en ese entonces, cuando este señor Guillermo Gallegos, su favorito, era realmente Carlos Callejas. De eso, pues creo que todos lo sabemos. De hecho, hace una hora acaba de postear una noticia referente a eso. Cuando Gallegos decía, creo que con Carlos Callejas es con quien mejor me identifico. Eso era lo que decía Guillermo Gallegos. Pero de repente, Guillermo Gallegos dio un giro de 180 grados. Y empezó a apoyar al presidente Nayib Bukele. Ahora, ¿a qué se debería ese apoyo? Escenario 1 realmente fue, como dice Portillo Cuadra, que Gallegos le pedía dinero a quien sabe quién para apoyarlo. Y que quizás por esas razones, al principio Gallegos coqueteaba mucho con Callejas y le tiraba un chingo de hate a Nayib. Pero de repente, quizás ya no le pagaron lo que él supuestamente iba a pedir, ya no se lo pagaron. Y comenzó ahora de ponerse de lado el presidente Bukele. Este tipo de cosas nosotros las hemos visto muchísimas veces, infinidad de veces, sobre todo en la política salvadoreña. Ahí tienen el caso de Romeo Lemus, el youtuber empleado de Nayib, que antes le tiraba hate a Nayib. Pero cuando ya después vio que tirarle hate a Nayib implicaba que le iban a quitar el trabajo de Estados Unidos y lo iban a deportar a El Salvador, empezó mejor a arrodillarse y a damarle los pies a Nayib con tal de no regresar al país. Entonces fue así como este youtuber empleado de Nayib, Romeo Lemus, queda trabajando en el consulado. Lo mismo pasaba con otros mercenarios, en donde al ver que Nayib ya era el duro, comenzaron todos a aplaudirle. Pero cuando no creían en él, aunque él ya fuera postulado para presidente, ahí sí le tiraban hate. Pero bueno, este tipo de cosas, le digo, siempre se han dado, siempre. Mientras tanto, vamos a ver realmente si lo que dice Portillo Cuadra es verdad. Le pedía dinero a las personas para traicionar al señor Nayib Bukele o es mentira. ¿Quiénes eran los que le pedían? Hay unas cifras que ya andan rondando por ahí y son casi que 400 mil dólares, lo que he podido leer en algunos comentarios. Comentarios que misteriosamente los lee y después desaparecen. Así que vamos a ver que Portillo Cuadra pues lo publique en su cuenta. Familia, muchas gracias por todo. Este es tu canal, la nueva revolución del Salvador. Nos estamos viendo para más noticias. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto. Y el 10 de diciembre, nos vemos en Madrid, España.